La fase. En esta oportunidad tenemos el tema sobre el climaterio, un tema muy apasionante. Escapa a muchas formas de presentación de lo que corresponde conocer mejor la ginecología. Espero motivarlos porque el tema es tan amplio que permite revisar un poquito más. Entonces, me contentaría con motivarlos para que revisen algo más del tema sobre el climaterio. Soy el doctor Juan Delgado Rendón. Empezamos entonces. Como vean, esta imagen es típica, ¿no? De una paciente que está entrando ya en esta etapa. Es una nueva etapa, ¿no? Es como un cambio, como pasar de, qué sé yo, de la pubertad a la adolescencia, a la juventud, a la adultez. Y, bueno, aventamos a la etapa ya de la etapa de la vida de la mujer, ¿sí? Una mujer un poco angustiada. No sabe qué hacer con estos bochornos. Es lo que más caracteriza. Ya desde, miren, desde 1887, ¿no? Luego habló sobre un artículo de 1887, sobre la enfermedad uterina como un factor en la producción de enfermedad de insanidad. En la revista Allianis Neurology decía, ¿no? Los ovarios, luego de largos años de servicio, no tienen la habilidad de retirarse de manera graciosa en la edad mayor, sino que estos ovarios se irritan y transmiten su irritación a los ganglios abdominales, los que a su vez la transmiten al cerebro, produciendo alteraciones en el tejido cerebral que se manifiestan como nerviosismo extremo o como un verdadero ataque de locura. Como verán, desde ese tiempo ya interpretaron muy bien, ¿no? El problema empieza, no, en el útero, ¿no? Con alteraciones menstruales. No. El problema empieza en el cerebro, como va a ir viendo en el transcurso de la exposición. Y ya de ahí ya se transmite en todo. Empezando por estos ritmos irregulares del estrógeno, que es lo que recién ahí, recién se da a manifestar como bochornos y obviamente en los ovarios como alteraciones menstruales, ¿sí? Bien, entonces, según la Sociedad Internacional de Menopausia, define a la menopausia como el cese permanente de la menstruación en la mujer. Suceso es determinado por la disminución de la producción hormonal. Aparece en el promedio 51 años de edad a nivel mundial, variado esto desde el medioevo. La mujer vivirá un tercio de su vida tras la menopausia. Supongo que sean 25 años más 25, 50. El otro es 25 hasta los 75, es el tercio, ¿no? En que va a vivir tras la menopausia. La edad de aparición hay un factor genético, pero no se ha influido ni por raza, ni verso socioeconómico, ni la edad en que empieza la menarquia, menos por el número de ovulaciones. Lo que sí influye son factores tóxicos como el fumar, quimioterapia o radioterapia, que por algún motivo haya sufrido la mujer en algún momento de su vida. Entonces, también hablaremos aquí de insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Es una penopausia menor de 40 años, se presenta antes de los 40 años, en el 1%. Y puede ser idiopática, como también asociada a exposiciones tóxicas, alteraciones cromosómicas o trastornos inmunitarios. Hipócrates, también siempre haciendo un poco de historia, ya también tomó en cuenta 1675, en 1728, y aparte de Hipócrates, desde el año 322 a.C., escribió en su historia Animalion que la menstruación cesa alrededor de los 50 años. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. En el siglo VI a.C., Adesio de Amida describe que la menstruación cesa en la mujer en un periodo nunca anterior a los 35, y por lo común, hacia los 50. Otros escritos coinciden con esta etapa, como son, por ejemplo, John Frey, en 1729, escribió que el cese de la menstruación se llevaba a cabo alrededor de los 49 años. Miren cuánto tiempo ha pasado y no ha variado gran cosa. Entonces, ¿cuál es lo principal, cuál es la ocurrencia principal, central, que se asocia a la menopausia? ¿Dónde empieza este problema? En la insuficiencia ovárica. ¿A qué se debe esto? Miren, ya, el envejecimiento del folículo ovárico, desde el sexto o séptimo mes, que llega al máximo de la vida intrauterina en el sexo femenino, puede llegar hasta 7 millones alrededor, 20, 24 semanas, un poco más, ¿no? 7 millones de ovocitos. Y luego sufre un descenso, pero irreversible. Incluso que llega a la etapa de nacimiento, la edad de nacimiento llega a un millón de folículos. Bien, todo este envejecimiento y desaparición, obviamente, ¿no? De tal manera que cuando llega a la etapa de la menarquia, llegan 400 mil. De 7 millones a los 6, 7 meses de embarazo en la vida intrauterina, en la menarquia, en la para la pubertad, 400 mil, ¿no? Óvulos. Se entiende ovocitos, ¿no? Primordiales. De tal manera que a partir de la semana de los 35 años, ven aquí, ya empieza ya una formación anormal de los gametos, en este caso de los ovarios, y declinando, por ejemplo, la fecundidad. Más de 40 años ya se entiende que si hay fecundación, pues generalmente va a terminar en un 50% en abortos. Es importante que tengan esta historia natural. Entonces, en la menopausia, ¿qué pasa con el ovario? Hay una depresión de los folículos por una apoptosis. Ya no responde a la... El ovario ya no responde a la influencia del FSH, a la LH. Por lo tanto, al no responder, ya la producción de estrógeno y progesterona comienza a disminuir hasta cesar. El eje hipotálamo hipófiso ovárico permanece intacto. El eje sin impacto. Quien no responde, dijimos, es el ovario. Esto es durante la transición de la menopausia. Por lo tanto, al no haber el estrógeno que produzca ese feedback negativo, pues la FSH aumenta. Nos hablamos de una atresia folicular, especialmente a nivel de las células de la granulosa. Se reduce la producción de estrógenos, indivina, la hormona antimuleriana. Y se eleva, como hemos dicho, la FSH, el signo principal de la menopausia. En relación a los andrógenos, ¿continúa su producción? Al activarse, el compartimiento estromal, tanto en los ovarios, aromatización periférica por el ovario y los andrógenos suprarrenales. El tejido adiposo también sigue siendo un sitio principal de aromatización. A mayor de una cita, ahí tenemos una enzima que permite, ¿no?, la aromataza, que convierte los andrógenos en un estrógeno, si bien es débil, pero igual tiene funciones estrogénicas, como es la estrona. La androstenediona, por aromatización, se convierte en estrona. Entonces, esta atresia del sistema folicular, especialmente en la célula granulosa, va a producir, como hemos dicho, menos síntesis de estrógenos, inivina y hormona antimuleriana. De esta manera que la inivina, distingue su concentración, al ver menos estrógenos, aumenta la FSH, y finalmente la hormona antimuleriana, al disminuir, es un indicador de reserva ovárica y en este caso también disminuye al entrar a la menopausia. En los últimos años reproductivos, estamos hablando de la transición a la menopausia, que viene a ser los últimos dos hasta ocho años, antes de que cese definitivamente la menstruación, ya se va viendo esta tendencia a aumentar la concentración de la FSH. Obviamente va acompañada de variaciones en el ciclo, porque estas concentraciones no son sostenidas, tienen sus picos, se elevan, por eso esta inestabilidad es la que produce mucho de los síntomas que vamos a mencionar. Entonces hay variaciones en el ciclo, especialmente en el estrógeno, en rumbo, cuando hablamos de la transición hacia la menopausia. comienza con que clínicamente variación del ciclo menstrual, ya sea, se acercan los ciclos, se alargan, mayor cantidad, poca cantidad, acaba con el último periodo menstrual, que ya veremos cómo es que se considera el último periodo menstrual. Entonces la menopausia se define en forma retrospectiva, como el momento de la última menstruación, seguido de 12 meses es de amenoridad. Si bien la paciente deja estar, tiene 50, 51 años y deja de menstruar, para decir que esté en menopausia hay que esperar 12 meses de ausencia de menstruación. Si pasa los 12 meses el diagnóstico retrospectivo hasta el año que pasó cuando ya empezó su menopausia. La posmenopausia es todo aquello que ocurre tras la última menstruación. Un cuadro interesante sobre los estrógenos durante la vida de la mujer. Miren, en la vida reproductiva, en la etapa folicular, preovulatoria, se producen 20 hasta 100.000 picogramos por mililitro de estrógenos. En la época ovulatoria, de 300 a 500 picogramos por mililitro y en la fase lútea, posovulatoria, premenstrual, de 100 a 300 picogramos por mililitro. Cuando se embaraza, en el primer trimestre, de 1.000 a 5.000 picogramos por mililitro de estrógenos. En el segundo trimestre, de 5.000 a 15.000 y en el tercer trimestre, de 10.000 a 40.000 picogramos por mililitro. Imagínense, si esto lo achacamos con tremendas, con otros niveles de estrógeno, pues todas las mujeres tendrían que terminar en cáncer de mama, por lo menos, ¿no? Como muchas tendencias de otras profesiones o de otras especialidades le pueden achacar. Sin embargo, miren, ¿cuánto baja? Miren, durante la menopausia, posmenopausia, 10 a 20 picogramos por mililitro, casi como que se ha quedado y menos todavía en la época folicular. Entonces, más o menos, intentamos bien este cuadrito para ver cuán importante puede ser el estrógeno en la vida de la mujer. Un cuadro que lo ubicamos, cuando hablamos de climaterio, es toda la etapa que empieza con la transición a la menopausia como digo, dos a ocho años antes y termina después de la última o continúa después de la última ovulación en forma indefinida. Transición a la menopausia como les digo, apenas, ¿no? Aquí, en toda esta etapa antes de que se venga el último ciclo menstrual, puede haber alteraciones menstruales, puede venir harto, poco, suspenderse, dos, tres meses. Todo eso implica la transición a la menopausia. Y la posmenopausia es cuando ya deja totalmente de haber sangrado más de doce meses y hasta hablamos de posmenopausia. Entonces, la perimenopausia envuelve tanto a la transición como a la posmenopausia hasta el año que transcurrido la última regla, ¿no? Los doce meses. Entonces, la perimenopausia abarca hasta el primer año desde la última regla. Consecuencias fisiopatológicas de esta alteración que ya estamos viendo ya de la falta de estrógenos fundamentalmente esterilidad. Obviamente, ¿no? Ya no va a haber óvulos como han visto esa bajada, ese tobogán como en descenso en cuanto a envejecimiento de los ovarios, la desaparición de los óvulos va a condicionar una esterilidad. De igual manera, al no haber ovulación, no hay progesterona. Entonces, hay un incremento del riesgo de que como igual los estrógenos poco a poco van descendiendo, pero pueden causar proliferación, un endometro proliferativo y preplace hasta llegar al cáncer de endometrio porque no tiene la fase que compensa que es la fase post-mestual, secretora o dependiente de la progesterona. No, la proliferación continua de estrógenos, ¿no? Continúa de estrógenos endógenos. No será del ovario pero puede prevenir de la aromatización periférica ya sea de la separenal como puede ser del tejido graso periférico. Igualmente, la disminución de la concentración de andrógenos que es un área controversia y constante investigación. Aquí ven, miren, los ovarios están disminuyendo y en su cantidad aquí la hiperplasia endometrial, aquí con mayor razón miren cómo se engorreza el endometrio y este es el útero. En un corte sagital cómo se engorreza. No, bien de la menstruación se va acumulando porque todo esto es influencia estrogénica. Los síntomas hablamos del síndrome climatérico, o sea, todo lo que puede suceder años antes de que termine la menstruación como años después. Irritabilidad, fatiga, depresión, todos estos síntomas dependientes de quién? El cerebro, ¿no es cierto? Cefalea, olvido de las cosas, insomnio, ganancia de peso, una redistribución de la grasa, palpitaciones, crisis de llanto, estreñimiento, disuria, polacuria, disminución del albido, el síndrome igual premenstrual en un 27% de las pacientes, sangrado, uterino irregular, incremento de quistes foliculares, porque como vemos no hay ovulación, entonces los folículos no pueden dar salida al óvulo y por lo tanto se forman quistes, hiperplasia endometrial, ya hemos visto un poco de mecanismo, ¿no es cierto? Incremento de la agnosis mamaria, entonces es importante descartar la neoplasia uterina por el grado uterino en esta etapa de la vida, ¿no? Porque como hay hiperplasia endometrial, hacemos una ecografía, por lo tanto, la biopsia es lo único que nos puede definir si es que esta hiperplasia simplemente es ello o es inicio de un cáncer. De igual manera, en la mama también, ¿no? Se debe hacer biopsia por aspiración en tumores de mama en esta etapa. Como verán, miren, hay muy poco se habla de problemas uterinos, todo es un compromiso de inicio en el cerebro. Entonces, las consecuencias de la diferencia de estrógenos, difícil diferenciar, ¿no? De las del envejecimiento. Obviamente que van unidos, ¿no? En forma invariable. Hay estudios que justamente quieren ver qué diferencia hay, ¿no? Efectos de la deficiencia de estrógenos en mujeres, por ejemplo, jóvenes, no hay que tener una menopausia precoz antes de los 40 años o insuficiencia ovárica. Y ahí se nota la diferencia que depende de estrógenos y que depende del envejecimiento que se entiende que su mayor manifestación puede ser a partir de los 65, 70 años. Entonces, ¿de qué manera todo este sistema, todo este aparato folicular puede estar condicionando problemas en la salud de la mujer? Puede afectar, entonces, a nivel de síntomas vasomotores, atrofia urogenital, osteoporosis, enfermedad cardiovascular, cáncer, disminución cognitiva, incluso trastornos sexuales. Dentro de los síntomas vasomotores, ya pueden intuir de qué estamos hablando, 75% de las mujeres perimenopáusicas lo presentan, o sea, siguen sangrando de manera irregular, siguen con sus reglas irregulares, pero van acompañados de esos síntomas, ¿no? Que pueden durar uno a dos años hasta más de 10 años. Consulta por sofocos y eso es lo que la lleva a la consulta. No se preocupa por las problemas cardiovasculares, pero por la osteoporosis, no se preocupa por ello. La que la lleva a las finales son los mochornos. En general, la mayoría refiere que dificultad de concentración, inestabilidad emocional, afecta en su trabajo y su actividad diaria, el sueño y obviamente en su vida también sexual que puede traer problemas con su pareja. Entonces, el tratamiento ¿a qué va dirigido? A que le alivie estos síntomas, porque eso es lo que la ha llevado a la consulta. Obviamente hay que descartar que no va a haber otra patología diagnóstico diferencial con hipertiroidismo, pensar en caso de que los síntomas vasomotores se les da el tratamiento, como ya van a ver cuál es el de primera elección y de repente no acaban los síntomas. Entonces, de repente estamos frente a un problema de hipertiroidismo o de repente resistente al tratamiento. Mecanismo fisiológico no se conoce por completo, se relaciona con un acontecimiento que ocurre a nivel del hipotálamo, dirige el incremento entonces de la temperatura, ¿no? Sabemos, en temperatura basal, un termostato que tenemos en el hipotálamo, tiene que ver con el índice metabólico y la temperatura de la piel. Esto condiciona que para ir equilibrando procesos de vasohidratación y sudoración para deshacerse del calor interno, mediante la activación de qué, ¿no? Los receptores noradrenérgicos, seotorinérgicos o dopaminérgicos. Entonces, se desconoce cuál es la función exacta de los estrógenos que modularía en este problema de la vasohidratación y sudoración. Los síntomas vasomotores son la consecuencia de la privación de los estrógenos y no solo de su deficiencia. O sea, son más fuertes no cuando están bajando, sino cuando ya desaparecen totalmente, es donde más se manifiestan todo este tipo de alteraciones. para disminuir podrían cambiar los estilos de vida, ¿no? Para disimular, disminuir sus síntomas vasomotores. En este ambiente ayudar con ambientes fríos, abrir las ventanas, que se ventile, ¿no? Manteniendo la temperatura baja de las habitaciones, usar ropa ligera, evitar los caldos, las sopas calientes, evitar el rocoto, porque si no, dispara más estos síntomas, ¿no? En las mujeres con sobrepeso y fumadoras, tienen síntomas vasomotores más acentuados, más graves. Tratamiento con estrógenos es el más efectivo de mineral de evidencia 1A, el único aprobado por la FDA para esta, para los problemas vasomotores, cuando son muy intensos, ¿no? Para mujeres jóvenes y las ovariestomizadas recientes se necesitan dosis mayores de estrógenos. Mujeres sanas perimenopáusicas que menstruan con sofocos molestos, esto se les puede dar, ¿no? La conjugación de estrógenos con progesterona, ¿no es cierto? porque todavía están menstruando. Les regulariza el ciclo y también equilibran probablemente el sistema del hipotálamo, ¿no? Central. Dosis bajas de estrógenos equinos conjugados, por ejemplo, 0.3 miligramos por día o estradiol oral 0.5 miligramos por día o el transdérmico de 0.025 miligramos y de 0.014 miligramos por semana. En caso, obviamente, si la paciente tiene útero para evitar la hiperplasia, se debe agregar que un estrógeno, ¿no? Un progestágeno de la mujer cuando tiene útero. Pero también hay alternativas, hay personas que no no quieren tener tratamiento o por algún motivo no quieren recibir estrógeno y hay tratamiento en este caso alternativo o está contraindicado de repente en esta paciente de los estrógenos. Pues el placebo, que son particularmente sensibles, ¿no? Los tratamientos con placebo, complementos nutricionales, otros también que pretenden aliviar los sofocos, ¿no? Pero hay que aclarar que son muy pocos estudios controlados los que se han encontrado. Pues si son particularmente sensibles, de repente más efecto placebo, ¿no? Así tenemos los fitoestrógenos, la simisifuga racemosa, acupuntura, estudios hablan que redujo los síntomas vasometores en varios estudios, aunque no parece ser más eficaz, ¿no? Que las técnicas con agujas simuladas. De igual manera, la reducción del estrés también ayudaría, ¿no? El ejercicio, de igual manera, y la respiración pausada. Entonces, en relación a estos síntomas vasometores, mujeres pueden elegir usar tratamientos alternativos y complementarios para aliviar los síntomas, pero deben saber que la seguridad y eficacia de estos a menudo no se ha comprobado. Nosotros, para recomendarlo, tendremos que tener estudios, ¿no? ensayos clínicos controlados, ¿no es cierto? Para valorar su eficacia y, por supuesto, indicarlo. Contraindicaciones. ¿En qué casos no podríamos dar estrógenos? ¿En qué tipo de pacientes? O si están contraindicados los estrógenos, ¿qué le daríamos? Progestágenos solos. Para algunas mujeres, clonidina, disminuir el tono, noradrenérgico, hemos visto que tienen que ver, ¿no? Los restores noradrenérgicos en esta etiología del calor a nivel del hipotálamo. De igual manera, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o de norepirefrina. Aquí tenemos la paroxetina, van la faxina. Están muy bien, pero generalmente van asociados náuseas, vómitos, cefaleas, sequedad de boca. Cada pentina como anticonvulsivo tenga estudios al respecto, se sabe que es mejor que lo que se ha encontrado en placebo, ¿no? Evidencia 4, según investigadores que se dedican más o menos a hacer otros estudios, eso, piclona, de igual manera, mejora el sueño. El hidrocloruro de difén hidramina es un antihistamínico que provoca también somnolencia, ¿no? Barato y es de venta libre. Estaría más la disposición en nuestro medio, ¿no? El hecho de que le produzca sueño pues ya le quita un poco esta sensación de calor. Otro signo también es la atrofia urogenital. Provoca sequedad y frutito vaginal, dolor durante las relaciones, urinar, de igual manera, como urgencia urinaria. Tratamiento, estrógenos sistémicos, ¿no? Puede ser. Si no tiene pochornos, síntomas sonotores, se puede usar el estrógeno por vida vaginal, ya sea en cremas, en óvulos, en anillo vaginal. Cremas hidratantes no tienen estrógenos, pero se puede indicarse sin receta porque va a facilitar la comodidad durante el coito mientras va actuando el estrógeno porque el estrógeno lo que va a hacer es mejorar, ¿no es cierto?, el trofismo de la mucosa vaginal. Engruesa la pared y eso hace que sea más resistente a los dolores que puede ser a la penetración, ¿no? Al frente al sangrado vaginal, consultar para estudios exhaustivos, ¿no? Si sangra ya pierde la vagina, cuidadito, no va a haber otras lesiones, pues con dilomas o el mismo cerviz, ¿no? Sangrado, cuidado con un CEA. Los estrógenos además reducen la probabilidad de recurrencia de ITU, o sea, residivantes, en mujeres postmenopáusicas. Es muy frecuente que en la mujer postmenopáusica se queje mucho de molestias urinarias, disuria, dispareónia, y de frente se le indica ni siquiera a veces le piden un urocultivo porque si le pediría un urocultivo lo más probable es que salga negativo porque el problema del dolor a la misión con las relaciones no tanto es por infección sino es porque por atrofia urogenital. Entonces el tratamiento ¿cuál sería? Estrógenos, ¿no? Sistémicos o por vía vaginal si es que no tiene bochornos. Otro problema también es la osteoporosis, ¿no? Afecta a 55% de mujeres mayores de de 50 años. En mujeres de alto riesgo de encitometría ósea para que ya se pueda instalar lo más antes posible el tratamiento. Factores de riesgo tenemos que averiguar siempre ¿qué es factor de riesgo? Que nos puede llevar a osteoporosis y de repente no tiene factores de riesgo entonces es control. De lo contrario no modificar bueno, una edad a partir de más de los 60 años raza caucásica o asiática antecedentes familiares que han tenido osteoporosis es importante como factor de riesgo complejión corporal pequeña antecedentes de fractura previa menopausia precoz antes de los 40 o también ovariectomía de repente antes de los 40 años. Los que sí podríamos hacer algo los factores modificables si hay baja ingesta de calcio y de vitamina D que mejor que aumente tabaquismo de igual manera suspender prohibir bajo peso corporal ¿no? hacer una buena dieta y hacer ejercicios ¿no? si es una vida sedentaria. Entonces la evaluación se hace a través de la densitometría mineral ósea como esto se determina se determina el diagnóstico de osteoporosis y el riesgo determina de fractura entonces nos permite identificar los riesgos a pacientes que están en riesgo ¿no? de llevar con el tiempo una fractura para esto se utiliza la osteometría dual de rayos X que no es otra cosa que la densidad la densitometría ósea y se mide según la aplicación del grado T el valor de T diríamos es el valor de la desviación estándar de la media de una mujer joven y sana se le toma la densitometría a una mujer joven y sana se le pone el T de acuerdo a ese valor normal si la T que se obtiene de la paciente es mayor de menos 1 pero si tiene entre menos 1 y menos 2.5 hablamos de osteopenia y si es menor de 0 de menos 2.5 estamos hablando de osteoporosis entonces este estudio se recomienda en mujeres a partir de los 65 años y en posmenopáusicas más jóvenes pero con uno o más factores de riesgo no caucásicas en relación a los riesgos modificables que le aconsejamos ¿no? en mayoría dietas tienen deficientes en calcio ¿no? deficientes en calcio y vitamina D entonces tomar por lo menos calcio de 1000 a 1500 miligramos de calcio asociado a 400 de 400 a 800 unidades de vitamina D por día obviamente dejar de fumar hacer ejercicio regular el FRAX es una herramienta disponible en internet para determinar el riesgo de fractura con una probabilidad de 10 años es casi como un test ¿no? donde se asocia una serie de factores en relación para determinar el riesgo de fractura de acuerdo a la calificación que se obtenga y esto es un traer el FRAX y encuentra una tablita electrónica y calcula el riesgo con una probabilidad de protección según el cálculo que sale a 10 años que no le vaya a pasar nada en relación a osteoporosis tratamiento fármacos de primera línea antiresortivos reducen la pérdida obviamente de hueso y estimulan la nueva formación de hueso la terapia hormonal menopáusica eficaz en prevención y tratamiento de osteoporosis es muy bueno el problema es que aquí generalmente las mujeres empiezan su problema a partir de los 60 años vamos a ver si se puede dar terapia en plazo hormonal a los 60 años los estrógenos reducen en un 50% la incidencia de fracturas es un buen resultado el estudio guay redujo en 34% las fracturas de cadera con tratamiento hormonal con estrógeno estrógeno conjugados estradiol transdérmico más calcio más vitamina D incremento significativo en la densidad mineral ósea comparado con placebo el estrógeno conjugado solo o el estradiol transdérmico con calcio más vitamina D obviamente tiene que tener materia prima ¿no es cierto? para que el estrógeno pueda mejorar su absorción como la fijación del calcio en los huesos ya entramos a otro capítulo importante en relación a la menopausia de sus consecuencias generalmente a largo plazo que viene a ser la enfermedad cardiovascular ¿no? en general es la primera causa de muerte en la mujer un 45% de las mujeres ¿no? mueren por enfermedad cardiovascular postmenopausia factores de riesgo no modificar bueno la edad y antecedentes familiares o sea problemas hereditarios ¿qué podríamos modificar? si fuma bajar de peso la obesidad una vida sedentaria ¿qué condiciones médicas se asocian a enfermedad cardiovascular? obviamente diabetes hipertensión y la hiperlipidemia estudios epidemiológicos encontraron hay una disminución del 50% de enfermedad coronaria con terapia hormonal menopáusica por acción sobre los lípidos y sobre la pared vascular enfermedad cardiovascular y el estudio WAI ¿no? es el estudio de iniciativa para la salud de las mujeres fue un estudio aleatorizado controlado dos brazos uno de ellos ¿no? con terapia combinada versus placebo y el otro solamente estrógenos con placebo pero que aquí las pacientes habían sido estereotomizadas se encontró que con la terapia de reemplazo hormonal prevenía la enfermedad con relación al placebo cardíaca en la mujer sana o sea la mujer que no tenía hipertensión que no tenía ningún evento cardiovascular ¿no? entonces prevenía que pueda sufrir ese tipo de problemas infartos preinfartos ¿no? me hacen aumentar el riesgo de accidentes cerebrovascular el otro estudio en mujeres estertomizadas con estrógeno y placebo duró 7 años y no hubo incremento del riesgo de enfermedad coronaria en el agua esta es historia por eso que lo menciono mujeres en edad de 50 se estudió mujeres de 50 hasta 79 años o sea 20 50 hasta 70 29 29 años de diferencia de los años ¿no? total de terapia hormonal que recibieron de mujeres 27.347 mujeres entre estas edades 16.608 recibieron estrógeno más progesterona con un seguimiento promedio de 5.6 años y el otro brazo recibió solamente estrógeno solo 10.739 ¿no? que recibieron solamente estrógeno solo promedio por 7 años el estudio hormonal en ese enlace primario encontró enfermedad coronaria y también encontraron enfermedad coronaria cerebrovascular trombosis tanto trombosis pulmonar tromboembolía pulmonar y en piernas trombovenosis ¿no? trombo pulmonar periférico trombosis venosa periférica o profunda igual también asociado cáncer de seno cáncer colorectal y uterino este diseño de este estudio White estuvo programado para 8.5 años ¿qué pasó? miren separaron los riesgos y beneficios ¿no? en donde miren ¿qué riesgos se encontró? incremento 29% de la enfermedad coronaria 41% incremento de la accidente cerebrovascular y 26% cáncer de mama bien disminuyó tanto las fracturas como el cáncer de colon atravesó por el límite ¿no? por eso es que ya se tuvo que suspender se terminó a los 3.3 años cuando usaron en este trabajo en general y enfermedad también tromboembólico terminaron porque había obviamente según ese estudio un daño evidente entonces dijeron no este es el fin de la edad de los estrógenos ¿no? ya estamos en 1992 2002 perdón entonces pero ¿qué se vio? el riesgo absoluto por 100.000 mujeres al año atribuible a la terapia de la emplasia hormonal fue pequeño con 7 episodios de 10.000 mujeres al año 7 episodios cardiovascular más 8 para cáncer de mama 8 con histus y 8 con embolía pulmonar sin embargo 6 casos menos de cáncer colorestal y 5 casos menos de fractura ¿no? por eso en la lámina anterior ¿no? disminuyó el cáncer colorestal y las fracturas pero si se incrementó pero con relación a 10.000 mujeres como que no eran muy importantes entonces se analizó este estudio y se encontró que gran proporción de las pacientes eran fumadoras de 50 hasta 79 años eran obesas mayores que comprometen cualquier conclusión gran deserción también muchos dejaron el estudio el 50% de las pacientes podrían tener síntomas metabólicos de esas mujeres de 50 hasta 79 años síntoma metabólico ya sabemos que estamos hablando con incremento simplemente por el síndrome metabólico puede incrementarse el cáncer de mama y no achacarle de repente a la terapia en plaza hormonal el incremento del 24% en el cáncer de pacientes que recibieron estrógenos con pulgados y medros y progesteron acetato puede ser un artefacto ya que en el pulpo placebo la incidencia es muy baja y un grano en la proporción había recibido terapia hormonal antes del estudio también hubo unos vicios en la población en donde se hizo este estudio entonces en el estudio distinto en donde aquí hubo estudios como siempre aleatorizados y controlados en 10.300 mujeres sin úteros las que solamente recibieron estrógenos solo de sus placebo ese estudio duró 7 años no hubo incremento del riesgo de enfermedad cardíaca en las que tomaron estrógenos solamente estrógenos no asociados a progesterona obviamente el riesgo de tromboembolismo venoso para ictus y para fracturas osteoporóticas fue igual a estrógenos más progestágenos pero fue una gran ventaja en relación a problemas cardiovasculares de otra análisis secundaria no se encontró incremento de riesgo de enfermedad cardiovasculares en mujeres entre miren no se encontró incremento de riesgo de enfermedad cardiovasculares entre los 50 y 59 años años después de la menopausia menos de 10 años que estén con menos de 10 años de menopausia y que la edad esté entre los 50 y 49 años no se incrementó el riesgo o sea miren tenía que ver mucho la edad y el tiempo que la paciente esté con aquí se mezclaron también todos los niños que tenían 60 65 70 75 ellos son los que prácticamente sesgaron las conclusiones estos datos no apoyan de todas maneras que la terapia en plazo hormonal proteja la enfermedad cardiovascular pero tranquiliza en cuanto a la seguridad de la terapia para sofocos y sudores nocturnos en mujeres sanas en el momento de la transición a la menopausia y que edad tienen las mujeres que están en transición a la menopausia que están entre los 45 a 50 años es excelente especialmente para que sofocos y sudores alturnos algo semejante en cuanto al cáncer de mama es más frecuente en la mujer segunda causa de muerte por cáncer la principal preocupación sanitaria de la mujer posmenopáusica el riesgo a lo largo de la vida en Estados Unidos llega al 12% en algún momento de su vida el 12% puede tener cáncer factores de riesgo joven de la edad enarquia precoz menopausia tardía antecedentes familiares afecciones mamarias previas atipias epiteriales y el cáncer disminuyen el riesgo que la ovariestomía supuestamente porque ya no hay estrógenos y embarazo antes de los 30 años porque la progesterona puede estar ahí entrando a proteger de alguna manera la hipótesis que se planteó entonces la exposición prolongada a los estrógenos incrementa el riesgo de cáncer de mama es así sin embargo vemos la historia natural de la progresión del cáncer de mama miren una célula al cero años ¿no? tiempo a los 100 días se forman dos células a los 200 días cuatro células y así progresivamente miren a los 400 días estamos hablando ya más de un año puede llegar al estadio de 16 células cancerosas miren toda la historia para que llegue ya a palparse un centímetro pongamos ¿cuánto tiempo han pasado? ocho años entonces si es que lo relacionamos con el estrógeno el estrógeno recién ha actuado aquí pero ya la historia de la enfermedad empezó ocho años antes en promedio según viendo esta progresión de estudios que se ha hecho aquí como ven en esta referencia entonces la terapia de reemplazo hormonal o menopáusica no causa el cáncer de mama ¿no? los estrógenos entonces se consideran que es un promotor el estrógeno es mitógeno si bien puede hacer crecer las células pero no es mutagénico porque ya una mutación ya implica ya que se forme otro tipo de cepa ¿no? en su multiplicación progresiva y eso sí puede llevar al cáncer entonces la terapia hormonal menopáusica y el riesgo de cáncer de mama ¿no? el riesgo relativo cesa después de la descontinuación tú suspendes el tratamiento y supuestamente ese riesgo desaparece incrementa en la mama incrementa mayor el lovular el cáncer lovular que el ductal está más en relación en todas las representaciones en relación al cáncer lovular hay una mejor diferenciación porque hay receptores estrogénicos positivos o sea es un buen dato porque si tú le das estos bloqueadores de receptores estrogénicos pues el cáncer puede tranquilamente controlarse en todo caso habría que ver qué tipo de pacientes estamos ¿no? en autopsia se encontró de 3 a 15% de las mujeres de 40 a 80 años tienen cáncer de mama de menos de un centímetro o sea muchas mujeres se han muerto de cualquier otra cosa a los 80 años menos del cáncer de mama ¿no es cierto? entonces la terapia de reemplaza hormonal mayor de 5 años esto ya es aumenta el riesgo con un en un 1.3 estudios observacionales varios estudios refieren que el riesgo de cáncer de mama asociado a estrógenos solos puede ser menor o sea el riesgo si solamente das estrógeno puede ser el riesgo menor ahora y es mayor cuando cuando se agrega al estrógeno con un progestágeno interesante ¿no? toda mujer que ha tomado terapia en plazo hormonal va a presentar no toda mujer que ha tomado terapia en plazo hormonal con estrógenos va a presentar cáncer de mama y no toda mujer con cáncer de mama significa que haya tomado terapia en plazo hormonal en este caso los estrógenos y aquí miren una interacción de los progestágenos con los diferentes receptores hormonales cuando tú tomas estrógenos solamente actúa pues sobre sus receptores estrogénicos si das también andrógenos en los receptores androgénicos testosterona miren puede aplicar también estimular a los mismos receptores estrogénicos a los androgénicos y también a los receptores progestagénicos y miren si das una progesterona depende también del tipo de progesterona puede potenciar el efecto de los estrógenos porque actúa potenciando el efecto de los estrógenos aquí es donde supuestamente entra la teoría de que cuando se des estrógeno puro no hay problema con el cáncer pero si asocias a un progestágeno es porque el progestágeno tiene un efecto casi permisivo de la acción estrogénica y eso puede condicionar un proceso mutagénico y el cortisol solamente actúa en sus receptores glucocorticólicos para que vean más o menos cuál es lo que se propone porque es que estrógeno solo son de estrógeno solo obviamente no se relaciona mucho con cáncer de mama ahora qué pasa con los progestágenos cuando se asocia al estrógeno aumenta efectos colaterales mamarios empeora la densidad mamaria se dan cuenta y aumenta el riesgo de cáncer de mama según lo que hemos visto en la diapositiva anterior es un estudio este prospectivo europeo en relación con cáncer y la nutrición pero bueno se encontraron 54.000 mujeres en edad promedio de 52 años seguimiento a 5-8 años se dio estrógeno progesterona y el riesgo relativo 1.2 pero si se cambió aquí la progesterona mira la sintética es 1.4 pero cuando es progesterona micronizada el riesgo fue mucho menor mira 0.9 o sea depende de la naturaleza del progestágeno que se elija en donde el riesgo ¿no? la densidad de mama es mucho menor influir la adición de qué tipo de progesterina en el riesgo ¿no? estradiol y progesterona miren estradiol y didrosterona 1.16 con estradiol y progesterona 1 el riesgo de 1 estradiol y sistéticas con progestágenos sistéticos 1.66 pero estrógenos solos sin añadir ninguna progesterona miren 1.1 casi al igual como estradiol aquí progesterona entonces no todo no hay que satanizar tanto a los estrógenos en el estudio WISE se encontró un dijeron ¿de acuerdo? aumentó el 26 riesgo acumulado 26% del cáncer invasor cuando se dio estrógeno con jugado quino más acetato de medros y progesterona y esta diferencia esta diferencia entre el placebo la combinación estadísticamente significativo entonces y luego aquí aquí estrógeno puro nada más estrógeno equino puro y el placebo en relación al cáncer de mama invasivo menos que en el placebo menos que en el placebo el riesgo simplemente con estrógeno equino puro entonces cáncer de mama miren 38 de 10.000 cáncer de mama 38 placebo 30 aumento no significativo igualmente con estrógenos conjugados cáncer de mama riesgo 0.75 reducción no significativa y entre los 50 y 59 años acuérdense estas edades riesgo relativo 0.72 menos ¿no? menor aquí una reducción del 28% y finalmente aquí miren este cuadrito estamos comparando ¿qué? miren aquí prácticamente viene a ser la rabia continua nunca usaron ¿no? ningún tipo de terapia hormonal y aquí la verde usó por 5 años y el azul usaron por 10 años va aumentando el riesgo ¿no? porque aquí esta es la que no tomaron nada ¿cómo aumenta el riesgo? y finalmente aquí pero miren aquí el riesgo ¿con qué aumenta más? este es con alcohol ¿dónde está el riesgo? y el sobrepeso de igual manera aumenta más y aquí estamos viendo como aquí el sobrepeso mayor riesgo y que es prácticamente un efecto protector el deporte bien comparando aquí el número acumulado de cáncer de mama por mil mujeres entonces lo ideal más que imaginen más que la terapia y reemplazo a 5 a 10 años como riesgo para cáncer de mama ¿qué viene a ser? el sobrepeso y ni qué decir el alcoholismo entonces el estudio hay que concluir demostró incremento significativo 26 del riesgo tras el tratamiento con terapia durante 5 años ustedes estereotomizadas no hubo incremento del cáncer de mama en estereotomizadas recuerden que solamente recibieron estrógeno luego de 7 años con estrógeno solos entonces no debe prescribirse terapia obviamente si hay antecedentes de cáncer de mama algo semejante en el tratamiento con tamocifeno por ejemplo que es un antagonista estrogénico en cáncer de mama con receptores estrogénicos positivos el tamocifeno produjo riesgo de tromboembolismo 3 veces incremento en endometrio riesgo de pólipos hiperplaza y cáncer mayor riesgo tiene el tamocifeno mamografía anual en mujeres de más de 50 años reduce la mortalidad de cáncer de mama ¿por qué? porque vamos a hacer el diagnóstico oportuno conclusión entonces la terapia hormonal de cáncer de mama la terapia antes combina estrógeno y progesterona aumentan en forma leve el riesgo de cáncer de mama a más de 5 años de uso entonces ¿qué debemos recomendar? en todo caso darle menos de 5 años aparentemente no existe diferencia entre esquema secuencial y continuo en relación a estrógenos y progesterona el estrógeno solo no incrementa el riesgo de cáncer de mama no se conocen diferencias entre dosis, tipos y vías de administración de progestágenos enfermedad en cuanto a cambiamos la enfermedad de Alzheimer no causa más frecuente de demencia mujeres tienen mayor riesgo estudios pequeños no experimentales podría reducir el riesgo pero estudios aleatorios controlados con estrógenos durante un año no disminuyó la velocidad de progesterona es más aquí se encontró que en mayor de 65 años con demencia y terapia en plazo abdominal incrementó más bien en dos veces el riesgo de demencia entonces todavía siguen estudios todavía no como para recomendar en cuanto a la fertilidad durante el climaterio va disminuyendo obviamente tasa de embarazos mire 1.3 por mil mujeres que estén entre los 45 y 49 años después de los 50 años hay un embarazo por 25 mil mujeres en estas edades ya vean esa relación causas prostalandinas o tubarias disminuyen ovulación ausente obviamente especialmente más de los 42 años los métodos anticonceptivos que se deben usar durante esta edad hay temor a los anticonceptivos hormonales orales por temor a la trombosis venosa embolida pulmonar enfermedad coronal hipertensión en todo caso si se hay que dar se puede dar dosis mínimas hasta la menopausia alternativas dispositivo intrauterino NORPLAN métodos de barrio y la sexualidad disminuye pues en la mayoría es obvio disminución de los estrógenos no modifica la libido o sea que significa esto el deseo existe el problema es el dolor durante las relaciones que produce y el hecho de imaginarse que le va a doler ya le quita las ganas de tener relaciones pero existen el deseo tiene más relación entonces con los andrógenos no se puede ya se están ya dando ya derivados de la testosterona a las mujeres para mejorar su libido pero obviamente es controversial ahí se queda atrofia vulvar 33% la presentan dispareo y dificultad en las relaciones sexuales con qué ganas puede tener la paciente si va a tener todo esto en las relaciones y si hay orgasmos son mucho más breves y contracciones son menos intensas la única causa que limita la actividad sexual si tú corregimos la libido la única cosa que podría limitarlo es que haya una incapacidad física de cualquiera de los dos por problemas de otro tipo de fracturas de los mismos problemas renales otro tipo de patología que pueda limitar problemas qué sé yo fibrosis pulmonar pero no es definitivamente por la misma edad porque hay manera común de controlar los factores sociales y el comportamiento del esposo también tiene que ver mucho influye mucho para esta tolerancia a las relaciones o no la mayoría de los matrimonios aún más o menos por ahí de edad 50 años la mujer ya está con su menopausia y 52 54 el varón está en todo su estándar sexual el varón y quiere con la misma exigencia no será con la frecuencia pero sí con la misma exigencia y la mujer va a estar cojándose entonces puede tener problemas tanto sociales como también de la pareja y aquí miren qué linda la imagen sentirse feliz porque ¿cómo se ve? como una jovencita pero en base ¿a qué? a una buena calidad de vida no olvidemos eso ahora ¿cuántos tenemos? 15 21 hasta aquí no tenemos las clases estimado a ver doctor se supone que también tenemos que hacer lo que es terapia reemplazo hormonal exacto exacto ¿cuántos tenemos? ¿cuántos tenemos más? dame tiempito porque aquí la hora se me ha desconfigurado no lo tengo ahorita la mano doctor pero eran dos clases así que sí, sí continuamos entonces sí doctor no hay problema perfecto ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿te pasa que nos relajamos un poquito? no doctor ninguna duda ¿cuándo empezó la terapia hormonal menopáusica? no se olviden chicos ventana de oportunidad de tratamiento en algún momento no debemos de perder la oportunidad en nuestras pacientes postmenopáusicas de darle el tratamiento a ver vamos a ver a qué se refiere dice el momento esta ventana tiene que ver con el momento en que se recomienda iniciar la terapia de reemplazo hormonal que comprende hasta los 60 años y o menos de 10 años desde la menopausia esa es una condición y la otra un endotelio normal ¿quién puede tener un endotelio anormal? una paciente hipertensa una paciente diabética ¿no? en general un síndrome metabólico con mayor razón entonces en ellos con cuidado pero si no tiene nada de esa patología y está entre los 50 y 60 años es la ventana de oportunidad para darle tratamiento hormonal entonces es un concepto para recordar a los servidores de salud cuando una mujer es apta para recibir la terapia hormonal menopáusica de manera responsable y debe cumplir varios requisitos ¿qué dijimos? mujeres menores de 60 menos de 10 años de haber iniciado menopausia y sin contraindicaciones o sea un endotelio normal ¿para esto que tenemos? ¿no? miren la terapia en plazo hormonal recomendaría la Sociedad Internacional de Menopausia ¿qué recomienda? tener un consenso debe ser parte de una estrategia mayor que incluya también medicamentos ¿no? ¿qué? recomendaciones sobre estilos de vida en cuanto a dieta ejercicios cese de tabaquismo y consumo de alcohol en cantidades seguras para mantener la salud de mujeres peri y posmenopáusicas es un estudio más integral más holístico diríamos ¿no? no suele dar su tratamiento sus pastillas y que vengan sus controles X intervalo ¿qué? indicaciones de esta terapia en menopausia precoz claro ya sea natural quirúrgica o hiatrogénica y la indicación es absoluta cuando se presenta antes de los 40 35 años imagínese 35 años que ya esté sin estrógenos se nos viene periosteoporosis se vienen todos los problemas cardiovasculares los bochorros olvídense ¿no? ¿en quiénes más? cuando uno está cruzando la menopausia ya con sintomatología especialmente que dijimos los trastornos vasomotores sofocos sudores irritabilidad muy intensos y alteran la calidad de vida ¿no? ¿y cuántos dijimos máximo la terapia debe darse por más durante 2 máximo a 5 años según los estudios ¿no? nos recomiendan no más de 5 años alternativas supongamos que por algún motivo no pueda recibirse cronidina veraclipide hormonas vegetales como fitoestrógenos que no producen efectos adversos otras indicaciones prevención de la fragilidad ósea y osteoporosis o sea la terapia en plazo hormonal también previene la pérdida de masa ósea hemos hecho 50% el estrógeno o la recuperación de la misma con lo que reduce el riesgo de fracturas miren disminución de la incidencia de fracturas osteoporóticas la terapia la disminuye durante 10 años o más después de suspendido las mujeres con menopausia precoz ¿no? para prevenir la fragilidad ósea mujeres con menopausia con riesgo alto de osteoporosis hemos visto el perfil y mujeres menopausias en tratamiento por osteoporosis franca con fractura y se puede indicar muy bien la terapia en plazo hormonal de igual manera para prevenir la enfermedad cardiovascular modifique el perfil lipídico aumenta el HDL colesterol disminuye el LDL colesterol tiene un efecto vasodilatador y antioxidante en el estadio tínico herz de estrógenos valora la terapia en plazo hormonal en prevención secundaria cardiovascular en personas con patología en este estudio se dio estrógenos pensando que las pacientes que ya tenían patología coronaria les podía bajar el riesgo no se ha podido demostrar ello se menciona que debe ser en pacientes sanas no en pacientes que ya tienen algún problema ya en el ontario como por ejemplo la patología coronaria que esto se ha condicionado por otros de repente por diabetes de repente por hipertensión o por hiperlipidemia los efectos entonces en prevención primaria no se cuestiona o sea si lo toman en pacientes sanas la terapia o el efecto pues bastante beneficioso para prevención de enfermedad cardiovascular ¿en qué presentaciones se debe indicar la terapia en plazo hormonal? puede ser píloras parches cremas vaginales el que mejor se adapte al paciente incluso se cambia uno u otro hasta que se vea cuál le asienta mejor ¿no? puede ser cremas vaginales óvulos pastillas vía oral parches también entonces el tratamiento con estrógenos ¿cuál es el objetivo? minimizar el riesgo de hiperplasia y cáncer endometrial entonces se debe dar tratamiento cíclico ¿no? con estrógeno más que agregando más progestina para evitar ¿qué? el riesgo de hiperplasia y de cáncer endometrial continuar ¿no? esta es una evidencia A continúa la continua pues se puede ser clica o continua estrógeno y progesterona dosis más bajas se toman juntos todos los días sagrado y regular se puede producir en más del 50% se detiene alrededor del año de haber comenzado con la terapia debe continuar pero esto es como verán es la mayor causa de abandono produce menos adherencia al tratamiento ¿por qué? porque da la mujer que no ha menstruado un año está con los 51 o 52 años le da las pastillas y comienza a sangrar ¿no? obviamente ¿y por qué sangra? porque obviamente puede estar empezando a producir atrofia del endometrio y una de las causas frecuentes de sangrado postmenstrual es la atrofia endometrial por eso hay que hacer también una buena consejería el estradiol se absorbe a través de la piel hacia el torrente sanguíneo hay dudas en la protección del riesgo cardiovascular tienen más renta acción son caros y pueden producir irritación local donde se coloquen indicaciones obviamente que no pase por el hígado que no tenga hipertensión esta pase directamente a la circulación no pasa a la circulación entero hepática y también está indicado en hipertrigliceridemia crema vaginal también se puede usar sustancia de absorción es igual a la bioral cuidado en casos de contraindicaciones terapia hormonal efectos adversos que sea de mama siempre que ten en cuenta sea antecedente especialmente de cáncer no le vas a dar si tiene antecedente de cáncer familiar también enfermedad cardiovascular enfermedad también venosa eventos tromboembólicos perimenopausia y menores de 60 años que es la ventana de oportunidad que había mencionado antes de cambios propios del envejecimiento la oportunidad antes de que se nos envejezca entre comillas más tenemos el tratamiento y estamos previniendo que todo lo que estamos viendo todos los beneficios contraindicaciones relativas convulsiones cuadros convulsivos hipertensión arterial pero si es relativo si es que la hipertensión está controlada hiperlipidemia familiar como antecedente migraña si está controlada tromboflevitis que no se pone en un cuadro agudo endometriosis de igual manera enfermedad vesicular miomatosis uterina tú puedes dar relativamente si es que no da mucha sintomatología pues son contraindicaciones relativas pero las absolutas un sangrado porque este paciente con sangrado transvaginal y que no sabe la causa no le va a dar tratamiento inexplicable primero estúdialo después ya verás si le das o no enfermedad hepática activas actualmente con problemas ya sea con bilisubinas aumentadas TGO, TGP que está indicando que algún problema en herida no le vas a dar trombosis o embolias recientes ha salido de repente de un problema trombótico no le vas a dar obviamente si tiene cáncer de mama cáncer de endometrio adenocarcinoma de cervix hiperplasia de endometrio no tratada porfiria cutánea hipertensión arterial también no controlada no le vas a primero controlarla estabilizarla y se convertiría en una contraindicación relativa ¿se puede dar tratamiento en la premenopausia? o sea cuando está en transición a la menopausia en los últimos ocho años si hay síntomas que detienen la calidad de vida claro no señor espere pues ya le va no fastidie pero doctor que los bochornos me transpiro que por aquí ¿qué haces? tienes que dar el tratamiento especialmente con estrógenos transdérmicos solos para evitar oscilaciones de niveles del estradiol aquí los bochornos son más intensos cuanto más varíen los niveles de estradiol pero al tú darle estrógenos transdérmicos los estrógenos transdérmicos son excelentes porque liberan de una manera regular por día los estrógenos evitan estas fluctuaciones oscilaciones tan severas que son las que explican estos bochorros que dificultan interfieren con la calidad de vida el tiempo de tratamiento bueno más o menos seis meses que le dará cierta tranquilidad en ese tiempo de repente vuelven otra vez pero ya por lo menos han tenido seis meses y ya con más expectativa de que ya se está acercando a la menopausia porque en estas pacientes estamos hablando de pacientes que están en transición a la menopausia por eso que dicen es empírico esta apreciación no hay ningún estudio que lo refrende pero se puede tomar en cuenta nuevos tratamientos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos los ceros moduladores selectivos de los receptores estrogénicos o sea sale a donde actuar con quien actuar selecciona a qué receptores estrogénicos dirigirse ¿quiénes son estos? mira el raloxifeno que un efecto antiresorotivo y anticatabólico selecciona los receptores estrogénicos alfa inhiben la reabsorción del hueso ¿no? la reabsorción disminuye la acción del osteoclasto que no se lo come aumenta por lo tanto la densidad mineral ósea en columna y en cadera antagonista de estrógenos miren en unos estimula ¿no? y en otros antagoniza el nivel de mama y de útero interesante ¿no es cierto? pues es modulador selectivo indicado especialmente en osteoporosis en la postmenopausa el beneficio cardiovascular induce una reducción del colesterol total miren y del LDL colesterol y los niveles de filinógeno pero no alivia los bochorros nada tiene que ver con este con este síntoma efecto neutro síntomas de atrofia orogenital sequedad vaginal o los síntomas finales tampoco ni en bochornos ni en problemas de atrofia en todo caso en estos pacientes que le darías además de tomar su rarucifeno podrías darle ¿qué? un histrógeno local ¿no? vaginal que podría aliviar los episodios tromboembólicos venosos es similar a la terapia de reemplazo hormonal bisfosfonatos también antiresortivo como el adendronato risetronato tratamiento no hormonal para la prevención de la osteoporosis efectos secundarios náuseas vómitos hay que tomarlos con determinadas indicaciones sentados con buena cantidad de agua en un vaso no se vaya a costar por lo menos una media hora que si no le viene todo ello y eso a veces aleja y desanima al paciente obviamente que tiene un buen efecto en aumentar la densidad mineral ósea reduce la incidencia de fracturas en mujeres osteoporosis un comprimido por semana puede ser de adendronato de 70 por semana o risetronato de 35 miligramos por semana obviamente que se recomienda tomarlo junto con calcio y con vitamina D y el ibandronato es mejor en cuanto a su adherencia porque también tiene una eficacia anti fractura vertebral se toma solamente una una tableta de 150 miligramos por mes o sea puede tomar 12 veces al año entonces puede cumplir mejor que estar cada semana calcitonina indicación en osteoporosis también ya establecida por voz tiene mayor de menos 2.5 en la T presentaciones puede ser para enterar o en spray nasal inhibe la actividad de los osteoclastos hay receptores de estradiol en células osteoblásticas y de calcitonina en los osteoclastos porque aquí inhibe la actividad de los osteoclastos la calcitonina nasal reduce la fractura vertebral de las mujeres con osteoporosis y también un efecto añadido analgésico ante el dolor agudo por fractura spray hormonal calcio y suplementos de vitamina D tratamiento no farmacológico son vitaminas y suplementos son efectivos para reducir la pérdida de ósea en personas mayores el calcio por sí solo tiene un efecto limitado pero combinado con la vitamina D es particularmente beneficioso para las personas mayores la vitamina D absorbe el calcio y lo incorpora al hueso y a lo último tratamiento antiresortivo les traigo aquí el denosumaf es un anticuerpo monoclonal puramente humano el hecho de ser humano ya disminuir la posibilidad de rechazo este anticuerpo porque es humano bloquea ligando rank es una citoquina que activa al osteoclasto y si lo bloquea ya no hay osteoclasto queda el osteoblasto y entonces comienza a formarse hueso actúa a nivel de hueso cortical y trabecular incrementa en mayor medida la densidad media ósea y mayor adherencia al tratamiento esos bisfosfonatos porque este tratamiento es cada seis meses por tres años ¿no? por tratamiento parenteral no se elimina por vía renal otra ventaja en personas que sean que tengan que aspor por la edad misma 65 70 años puede estar asociado con un problema renal pues se le puede dar muy bien esto ¿no? porque no se elimina por vía renal indicado entonces en osteoporosis menos 2.5 a más de la T osteopenia fracturas vertebrales y o vertebrales entonces el resultado se ha visto disminuir el riesgo de fracturas miren fracturas vertebrales disminuye un 68% las fracturas no vertebrales brazo ¿no es cierto? de cadera imagínense 40% en tres años que dure el tratamiento claro que cada poietita que te coloca cada seis meses está alrededor de los 1000 1200 soles hay aquí en nuestro medio felizmente pero es una buena alternativa fitoestrógenos vegetales ¿no? con efectos parecidos a los estrógenos a pesar de no ser moléculas de estrógeno ¿dónde los encontramos? cereales lentejas legumes hortalizas ahí están los precursores y al ingerirlos las bacterias intestinales actúan en estos alimentos y se transforman en formas formas activas tratamiento hormonal natural de la menopausia ¿no? se habla de 40 gramos de proteínas de soya por día durante seis meses aumenta significativamente la densidad mineral ósea vertebral en mujeres postmenopáusicas soya reduce entonces los lípidos y lipoproteínas en pacientes con colesterol alto y los sofocos tibolona agente esteroidal sintético con actividad estrogénica actividad progestagénica y débil actividad androgénica o sea supuestamente mejora también la libido en la mujer relaciona con aumento plasmático de beta endorfinas te da sensación de bienestar y también con la beta lipotropina indicación de la tibolona hasta después de 12 meses no le van a dar cuando está todavía su última regla hace seis siete meses ¿no? porque todavía puede estimular el estrógeno al endometrio y podría dar unas hemorragias que se olviden que llegan al curetaje esta recomendación acción alivia sofocos sudoración humor ¿no? divido humor ¿no? las endorfinas previene la pérdida ósea sedación sobre endometrio y tejido mamario ¿cómo se toma? todos los días 2.5 se queda el domingo libre y continúa toda la semana ahora aquí una pregunta importante estrógenos y cáncer a ver muchos autores hablan de un incremento del riesgo de 2 hasta 3 veces de cáncer endometrial pero en pacientes que recibieron estrógenos ¿no? no se asoció con progestágenos pero este estrógeno este cáncer la mayoría estaba en el estadio inicial cuando se hizo el diagnóstico y eran bien diferenciados o sea diríamos que fue un cáncer benigno ¿no? no es tan agresivo como puede ser el de otros no hay incremento significativo del cáncer de ovario si hay disminución con el uso de anticonceptivos orales tampoco hay incremento del cáncer de mama aunque algunos con progestágenos pudieran aumentar dicha posibilidad hablamos ¿no? que cuando sí se le agregaba al estrógeno se le agregaba un progestágeno pues eso le aumentaba la posibilidad ¿no? aumentaba el riesgo de cáncer pero si solamente estrógeno puro hay estudios al respecto que apoyan esta tendencia entonces ¿cuál es la tendencia? apenas la conducta cuando la terapia reemplaza un procedimiento cuidadoso ¿no? al inicio a los dos meses y cada seis meses de presentarse en este tiempo a un sangrado mejor hacer un legado uterino diagnóstico no vaya a ser que estemos frente a qué? a un cáncer endometrial ¿no? que si bien está en estado inicial y bien diferenciado de todas maneras es un riesgo que amerita hacer el diagnóstico oportuno medicamentos no estrogénicos indicaciones ¿en qué le podemos indicar pero que no sean estrógenos? cuando en esta paciente la que va a recibir los esteroides sexuales estén contraindicados cuando no hay respuesta a la terapia hormona estás tres, cuatro, seis meses en el seguimiento y no hay respuesta si se rehúsa el tratamiento con hormonas puede tener cancerofobia si nadie le puede quitar de la cabeza a la señora de que esto no le va a conducir a un cáncer no le podemos obligar si existe intolerancia al tratamiento el estrógeno puede producir náuseas retención hídrica hasta hemorragia ¿no? entonces cuidadito entonces siempre tener en cuenta en quienes podemos indicar estrógenos y en quienes ¿no? dentro de los no estrogénicos ¿qué tenemos? sedantes ¿no? recuerden dolor de cabeza tendencia a llanto están pero totalmente inquietas ¿no? ya sea por los bochornos por toda la sintomatología que he mencionado se puede usar fenobarbital más belladona o tranquilizantes ansiedad insomnio y acepinas ojo con el hábito que puede conducir la dependencia vitamina B6 antidepresivos solamente indicarlos estos solo en depresión pues psiquiátrica y por lo tanto ¿quién tiene que verlo? una consulta al psiquiatra ¿no? fenotiasiras y nidos de ramao bochornos se puede usar progestágenos contraceptivos orales ya hemos mencionado ello la clonidina de igual manera en osteoporosis que no sean hormonas clonidina calcitonina calcio vitamina D ¿no? entonces mira las recomendaciones de la terapia en plazo hormonal en cuanto a las indicaciones debe estar bien seguro que esta paciente necesita terapia en plazo hormonal entonces ahí existen indicaciones aprobadas para el uso de terapia en plazo hormonal todo lo que hemos mencionado es ello ¿no? los perfiles el riesgo ¿no? la tolerancia entonces para saber no le podemos obligar a que tome si es que la paciente pues muestra pues náuseas ¿no? entonces por eso es la indicación el inicio se le puede dar en la transición a la menopausia en los últimos ocho años por decirlo ¿no? o hasta diez años después de la menopausia depende de ser que dijimos la ventana de oportunidad en una paciente que aparentemente llega sanita a la menopausia sin problemas endoteliales ¿no? se debe aquí se debe iniciar lo más próximo a la menopausia o incluso antes no espera que se le ya se le retire definitivamente la menstruación no espera necesariamente ese año quien lo que va a mandar ¿cuáles son? dijimos la sintomatología ¿no? recuerden calidad de vida ¿no? si hay síntomas que afectan la calidad pues de vida antes de la menopausia le puede dar ya tratamiento duración el menor tiempo posible máximo ¿cuánto hemos dicho? cinco años evaluando siempre riesgo-beneficio puede continuar por muchos años siempre que los beneficios superen a los riesgos de repente llega a los 60 y está bien sus controles y sequeos y necesita se siente bien con la terapia se puede ampliar 65, 70 y estudios que hablan de mujeres que están con 80 años y siguen recibiendo su terapia pero obviamente que no es que vienen pues cada año cada dos años a su control ¿no? depende de la edad también para programar bien sus controles cada seis meses cada ya depende dosis dosis también las más bajas posibles y que sean beneficiosas se debe iniciar con dosis bajas y luego titular la dosis de acuerdo a la respuesta según cómo se vaya sintiendo se puede ir aumentando ya sea la dosis de estrógenos especialmente ¿no? está relacionado con la dosis de estrógenos y finalmente ¿qué tipo de terapia? de acuerdo a su evaluación y tú le puedes dar el tipo y la vía de administración ¿no? debe ser indicada por médico de acuerdo a los riesgos de cada mujer una paciente que sufre de problemas hepáticos pues tienes que de preferencia darle por vida transdérmica ¿no? hay parches inyectables de repente entonces imagínate estas recomendaciones que hay que tener mucho cuidado conclusiones entonces se debe evaluar la sintomatología climatérica que hay toda mujer de 40 a 60 años miren 40 a 60 años está dentro de la ventana y de los 40 porque es de los 40 a los 50 que le va a llevar en promedio la menopausia se le podría indicar ¿de acuerdo? cuánto le está afectando en su calidad de vida la menopausia misma no determina la indicación de la terapia la paciente que esté en menopausia está tranquila y se encuentra con su amiga que está con náuseas y vómitos tiene que tomar tus hormonas nadie la va a prevenir no necesariamente va a tomar la terapia si ella no tiene ninguna alteración según los estudios que se realice tratar a toda mujer que lo requiera y por el tiempo que sea necesario tratar a quien lo requiera y por el tiempo que sea necesario y la vamos a ver muy feliz de repente y tener aquí ¿no? a la parejita que nos acompañamos hasta donde podamos todo con calidad de vida que tenga una capacidad de sonreír ¿no? no perdamos la capacidad de sonreír ver lo bonito de la vida muy bien muchachos esto es lo que les traía espero que les haya motivado no perdamos no perdamos no perdamos que nos acompañamos Gracias.